Pues con la novedad que me llegó la tóxica a seguirme, que la tóxica viene a seguir, esta tóxica apenas me empezó a seguir, ha de decir, ya agarré a mi Pedro Rivera 2, tipo Natalie, ha de querer su azúcar papá, o sea, su sugar daddy, no, 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 no. Mira, toxiquita, aquí no vas a encontrar ni azúcar papá, ni camote azúcar papá, ni plátano azúcar papá, aquí no hay chucaderes, si yo ando buscando a mi gotita de miel que tenga de, se iba a decir de 25, no, pero 25 todavía huelen a, huelen a pañales, de 30, no, de 30, si yo ando buscando mi cacahuate tronador por las riumas, ¿te imaginas? Así que, tu toxiquita, tu toxiquita, que llegaste y me andas siguiendo, aquí no vas a encontrar, párate, párate cabrón, aquí no vas a encontrar, ya ves que, tú no wey, tú no te pares, el mensaje para tu toxiquita, no vas a encontrar aquí, tú azúcar papá, tú sugar daddy, ve, búscate otro wey, cocha de esta, pues que creen, que nomás hay si, ven un guapo, elegante, caballero, limpio, con dos, tres canitas, que se ve interesante, y dicen, de aquí soy, de este fierro yo me cuelgo, no, 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 no.